ok tenemos un caso pendiente y es hacer que el botón el botón don se pulse hasta el momento no ha sido posible voy a cancelar esta ejecución listo escribimos aquí nuevamente python quiero ver el resultado actual by python main punto p bueno aquí nos falta el módulo 2 en me he pasado a esta máquina entonces estoy en la máquina digamos es un equipo de escritorio y aquí tenemos que escribir y install python estoy olvidando el nombre del python dot m guión dot m esperemos a que se instale que quede en el ambiente virtual y ahora sí podemos ejecutar el navegador próximamente hace clic en el botón login escribe el email escribe el password y presionar la tecla enter el inicio es así de sesiones satisfactorio vaya que ha cambiado algo en la interfaz parece que se ha actualizado hay que tener en cuenta que este script puede funcionar para ciertos escenarios porque chat y pt en sí es una aplicación web que cambia puede cambiar con el tiempo entonces parece que no hay botón siguiente entonces vamos a hacer que espere aquí antes de buscar deshabilitar esto tan y haremos que espere digamos unos 300 un poquito más 400 segundos ejecutamos nuevamente el script básicamente este es un proceso de intentar un método de intentar otro hasta lograr el objetivo listo ahí está tratando de iniciar sesión y ya no existe el botón en ex ex esos dos botones y el botón don ahora simplemente está ok lex go inspeccionamos este botón clic derecho inspect tan 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 a ver cuántas veces se repite este otro en la interfaz dos veces regresemos al script y aquí le vamos a decir encuentre el segundo botón el segundo botón que tiene estas clases se que es el segundo porque observemos aparece uno a ver ya dos dedos y el primero es el de arriba el que aparece en la parte de aquí a ver nuevamente este es el primero el que está apuntado por la flecha roja bueno y si le damos clic en ese botón ya está lista la interfaz inclusive aquí ya se puede escribir un prompt pero tendríamos que dar clic aquí en el botón dismiss primero la que tiene estas clases ya listo pero a ver de encuentre el segundo botón finalmente se debe se debe usar selectores css btn ok find existe la función find elements perfecto y el segundo vamos a ver voy a reducir esto a tres segundos bueno dejemos cinco y aquí esperamos como esto a ver si dejemos aquí un tiempo de espera unos 500 segundos repetimos la ejecución ahí vamos nuevamente perfecto genial y falta que de clic en ese botón ok let's go no hay errores en la interfaz no no lo hay no se puede encontrar en point tan 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 bueno igual el script no ha fallado no hay un mensaje digamos fatal tratemos de dar clic en este botón dismiss este es un botón a ver cuántas veces aparece ah perdón solamente una vez listo entonces aquí le reducimos al tiempo digamos a tres segundos aquí a tres también ahora antes de avanzar indiquemos acá ya no es necesario dar clic en los botones next han desaparecido desaparecido ok ok encuentra el botón con las clases y haz clic en él btn dismissed ok voy a indicarle que la búsqueda la haga por css entonces sería así sería así y después que le haga clic listo y vendría un tiempo de espera digamos 300 segundos cancelamos la ejecución nuevamente ejecutamos el script hasta el momento hemos tenido suerte porque no nos ha pedido un captcha ahí es un poquito más difícil porque requiere la interacción del usuario reconocer lo que aparece en pantalla le va a dar clic en el botón en el botón de xcoo y luego en el botón dismiss perfecto o sea está ahí bien algo a tener en cuenta y lo voy a escribir aquí a ver segundo parece que está fallando la herramienta de dibujar en pantalla cada vez que suspendo la computadora falla se pone lenta y genera unos errores listo a ver nota muy importante la interfaz gráfica de usuario que la interfaz gráfica de usuario de chat GPT puede cambiar con el tiempo coma y por lo tanto el script que hayamos desarrollado se puede quebrar dejar de funcionar es lo que quiero decir debemos estar atentos a esos cambios ok la interfaz de chat GPT cambia seguramente es una de las aplicaciones web que más cambios puede tener debido a los continuos cambios que resulten del proceso de la investigación en inteligencia artificial en Open AI la interfaz es sencilla pero por ejemplo hace unos días estos botones no estaban presentes ok hasta ahí hasta ahí bien vale entonces creo que contamos con algunos segundos supongamos que estoy en un chat cualquiera aumentaré aquí el tamaño entonces este botón también debe cerrarse olvide pues no es obligatorio pero sería interesante que desapareciera a ver esto es un ex es un bot y tiene estas clases a ver cuántas veces aparece una vez antes de hacer ese cambio escribamos aquí como commit omisión omisión del modal de indicaciones indicaciones perfecto perfecto ya está entonces ahora quitemos dejemos esto en tres segundos y escribamos encuentre el botón con las clases y haz clic en él btn este de code no acuerdo el nombre custom instruction así y que hagamos clic en él demole un tiempo de espera de 300 segundos cancelemos aquí la ejecución listo ejecutamos nuevamente aquí va ahí está iniciando sesión próximamente hace clic en ese botón ok let's go dismiss y tiene que quitar el de custom instructions pero se genera error en valid select en valid en valid en valid especifica y por qué no no está bien bueno y si lo intentamos de esta manera voy a decirle que espere aquí nuevamente nuevamente escribe la dirección la contraseña voy a reducirle un poco el tiempo de espera ahí ok let's go ahí se hace clic dismiss bien a ver qué pasa hagamos lo siguiente clic derecho copy expat veamos a ver qué nos da aquí voy a pegar tan cancelo esto un momento busca el bueno y si nosotros le damos clic aquí encima se desaparece no encuentra el elemento con esta expresión expat ok y que hagamos clic en el tres trescientos segundos ahí vamos de nuevo a ver si de esta manera es posible encontrarlo voy a reducirle el tiempo acá de espera y por aquí está 1 1 falló otra vez donde falló no interactuable sobre ese elemento quiere decir que no se puede interactuar con él vaya 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 no podemos interactuar sobre ese elemento el error está en la línea sesenta y siete sesenta y siete ok si no le encuentro el botón tan 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 a ver una vez más una vez más quedamos si no no si no vas a oír no ni 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 no ni 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 Disunable to locate element. No lo encuentra. Voy a decirle que espere aquí 300 segundos y nuevamente tratamos de hacer un login. Dismissed. Solo clic aquí. Y es un button. ¿Cuántas veces? A ver si yo le dijera aquí button. Primero busquémoslo con esta clase. Bueno, no es aquí, es acá. A ver, con un selector CSS, entonces es un button, punto, tiene la clase guión y es el único que encuentra. Basta con buscarlo así. Entonces, a ver, borremos esto. Encuentra con un selector CSS. Encuentra con este eje. Find element. Lo que muere aquí 3. Aquí 1. Ok. Ok, vamos de nuevo. Listo, perfecto. Y no hay errores. No hay errores. Bueno, este error no sé si tenga que ver con otro aspecto. Le podemos preguntar a ChatGPT por qué aparece esto. Solamente por curiosidad. El error que estás viendo parece estar relacionado con el caché del GPU en una aplicación que utiliza Chromium. Por ejemplo, Chrome, Electron, entre otras. Específicamente se refiere a un fallo al intentar crear una entrada en el caché de blobs de la unidad de procesamiento gráfico, la GPU. Algunas cosas que se puede intentar es limpiar el caché, actualizar drivers del GPU, desactivar la aceleración por hardware, revisar la versión de la aplicación, espacio en disco, permisos. Para que desaparezca. Más adelante cambiaré el navegador. Utilizaré Firefox en lugar de Chrome. Perfecto. Y ahora lo que tenemos que hacer es colocar aquí un mensaje en este campo de texto. Entonces vamos a ubicar ese control. Yo creo que podemos dejar hasta aquí. Bueno, antes de terminar, ubiquemos este control. Es un textarea. Y tiene un ID. Perdón, lo estoy buscando mal. Es este. Listo, ahí ya lo dejamos identificado. Detengamos aquí la ejecución. Limpiemos pantalla. Listo. CLS, Clear Screen. Listos para enviar prompts a ChatGPT. Voy a subir esos cambios al repositorio. Olvide el nombre extractor, títulos, es este. Subimos los cambios al repositorio remoto. It's important. Lozbo. Cubo. Caroyal. Cubo.